Los docentes Daruyn Oliveros y Robinson Cortés del Colegio El Castillo recibieron reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional como mejor práctica de aula del mes de julio en el marco de la estrategia Siempre DIAE. Ha sido un trabajo en donde se ha puesto en práctica diversos esquemas pedagógicos con el fin de que nuestros estudiantes adquieran aprendizajes significativos. Esta práctica de aula La Tierra Tiene Sed es un proyecto que busca innovar y trascender en los alumnos de 13 de la institución educativa El Castillo. El colegio además de tener el reconocimiento a nivel nacional pues otorgaron un video bin y otorgaron un portátil, herramientas necesarias para nuestra labor. Queremos involucrar a más de nuestros compañeros acá y ya hoy se dan cuenta de que esto es viable, es posible, que podemos soñar con construir una mejor Barranca Bermeja en un nuevo país donde la educación es la que prima. Esto es una parte del proyecto. Próximamente harán el Foro Ambiental y la campaña de Cultura Ciudadana. Gracias.